¿Todavía no has pensado de qué te vas a disfrazar en Halloween? No te preocupes, nosotros te ayudamos a encontrar el disfraz perfecto para la noche más terrorífica del año. Superhéroes. Un clásico entre los disfraces. Desde los más pequeños hasta los mayores, optan por vestir el traje de los superhéroes favoritos. Mallas, capas, máscaras y todo un sinfín de complementos harán que por un momento te sientas como un verdadero héroe. ¿Preparado para combatir el mal? Personajes de dibujos. Los Simpsons, Futurama, Hora de Aventuras o Padre de Familia. ¿Cuál es tu serie de dibujos favorita? Hay tantas y tan buenas que sabemos que es imposible elegir una. Así que decidir el disfraz tampoco será nada fácil. Retros. En esta categoría están los disfraces que llevaban nuestros bisabuelos. Es posible que por aquel entonces fueran divertidos, pero a nosotros ahora nos parecen realmente aterradores. Perfectos para Halloween, ¿no creéis? Combina con tu mascota. Y si eres de los que vive por y para tu mascota, siempre podrás llevar un disfraz a juego. Las posibilidades son infinitas y tu mascota no se quejará, o eso esperamos. Star Wars. Llegamos a una de las categorías con más fans del mundo. Pero realmente los seguidores del universo creado por George Lucas se lo toman muy en serio. ¡Hay tantos personajes! Puedes ir de Princesa Leia, de Han Solo, de Soldado Imperial, Luke Skywalker o Darth Vader. ¿Y tú? ¿En qué lado de la fuerza estás? Videojuegos. Otra de las opciones más interesantes es que te disfraces del personaje de tu videojuego favorito. En este campo la variedad es impresionante. Puedes honrar a los primeros videojuegos disfrazándote de Pac-Man, o quizás del último videojuego al que estás enganchado. Grupos. Y si no se te ocurre nada a ti solo, pues únete a tus amigos. Dos cabezas siempre piensan mejor que una. Además, no hay nada más molón que ir a una fiesta con tus amigos disfrazados de la Liga de la Justicia o con tu familia de los increíbles. Todos para uno y uno para todos. Sexy. En esta sección en realidad cabe de todo. Es decir, el truco es que vayáis de lo que vayáis siempre sí en su versión más sexy. Por ejemplo, de Diablesa Pícara, de Caperucita y el Lobo Pero Sexy o de Calabaza Sexy. Recuerda, siempre sexy. Conceptuales. También existe la posibilidad de disfrazarte de una idea o de un concepto. Abre tu mente y deja que las ideas fluyan. Seguro que se te ocurre algo genial. Ya verás cómo mola pasarte una fiesta explicando de qué vas. Lo del último minuto. ¿Y si no te convence nada y eres de los que lo dejan todo para el último momento? Bueno, pues a improvisar. Coge lo primero que veas por casa, pero ten en cuenta que te la estás jugando. Es posible que salgas a la calle con un disfraz genial o con algo que... Bueno, mejor que esté en la basura. Ahora ya no tienes excusa para ir sin disfraz en la noche más escalofriante del año. ¡Ah! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!